Hoy pues me tocó el artículo de revisión de instituciones clínicas y terapéuticas de células madre cancerosas. Este es un artículo que fue publicado en línea el 6 de junio del 2015. Solo que no corre. Ok. Bueno, entonces en la ajena para el día de hoy pues tenemos lo que es una célula madre, células madre cancerosas, células progenitoras, inicio del cáncer y células y mutaciones. Entonces, para empezar tenemos lo que es una célula madre. Entonces, la importancia de las células madre es que, bueno, primero que nada, lo importante es que tienen la capacidad de autorrenovarse. Entonces, como lo podemos ver aquí, ella tiene la capacidad tanto al dividirse de que una de las dos células en las cuales se divide sea otra vez una célula madre y la otra en la que se divida pues sea una célula progenitora que posteriormente pues se va a diferenciar o dividir en células más diferenciadas. Entonces, pues hablaba mucho de este artículo sobre lo que es el receptor 5 acoplado a proteínas que es rico en leucina. Entonces, entonces, este receptor 5, lo que la importancia de este receptor 5 es que se utiliza como un marcador de células madre ya maduras y esto lo expresa mucho lo que son las células madre del intestino. Entonces, ¿por qué? Lo que pasa es que, bueno, tenemos que recordar que las células madre pues están en todos los tejidos, en mama, en cerebro, en intestino, en piel. Y hay mucho en intestino y en piel porque son los tejidos que más se renuevan constantemente. Pero, ¿por qué no tenemos tantas células madre si son las células pues que van a renovarse constantemente y que van a acompañar al individuo en toda su vida? Entonces, pues la respuesta del por qué no hay tantas células madre es porque esta es una forma de protegerse el organismo de que estas células pues puedan convertirse en cáncer. Entonces, también tenemos lo que es el GMI1. Entonces, bueno, aquí para hablar del GMI1, pues volvemos a hablar de lo que es epigenética. Entonces, y aquí es, o sea, tenemos que recordar de que cada una de las células de nuestro cuerpo pues tiene la capacidad de convertirse y de expresar todas las proteínas que están en el ADN. O sea, realmente cada una de nuestras células tienen el mismo ADN, pero por qué expresan o no expresan ciertas proteínas, por qué tienen cierto fenotipo y la razón de esto es la epigenética. Que tantas veces lo hemos hablado, pero lo que pasa es que es el silenciamiento de los genes lo que va a hacer que una célula se exprese o no. De cierta manera. Entonces, aquí es donde entra lo que es el GMI1 que acabamos de ver, que viene y silencia lo que son los genes P16 y P19. ¿Cuál es la importancia del P16 y P19? Bueno, entonces lo que pasa con el P16 es que es un ralentizador, o sea, hace que se vuelva lenta la célula para pasar de G1 a S y esto hace que la célula se vuelva quiescente. O sea, que en otras palabras, que esté tranquila, quieta, que no se esté dividiendo. Y el P19, pues puede ser ya sea que sea de apoptosis. Entonces, esta es la forma en la que, o sea, entonces viene la célula madre, tiene esta vía que es BMI1 y BMI1 lo que hace es metilar P16 y P19. Entonces, todos sabemos que la palabra metilar es silenciar. Entonces, cuando las células madre necesitan expresarse, desarrollarse, entrar otra vez al ciclo, entonces entra BMI1 y lo que va a hacer es que va a silenciar estos genes P16 y P19 para que la célula vuelva a entrar en lo que es el ciclo y pueda así diferenciarse y dividirse. Entonces, y por supuesto que si hablamos de lo que son las células madre, pues vamos a hablar de las células progenitoras, que es lo que jerárquicamente viene después. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre una célula madre y una célula progenitora? Las diferencias entre una célula madre es que ella, como lo habíamos mencionado anteriormente, pues puede autorrenovarse y puede también diferenciarse en una célula especializada. En cambio, la célula progenitora, pues lo que puede hacer es puede venir y dividirse en células especializadas, pero no tienen la capacidad de autorrenovarse. Entonces, aquí podemos, esta es una gráfica donde podemos ver, HCS significa célula madre hematopoietica. Entonces, lo que pasa aquí es que esta es una célula multipotencial y ella no puede autorrenovarse esta X, es de que no puede. Entonces, aquí no puede autorrenovarse porque aquí está el gen P19 y el gen P16 de los que estábamos hablando y el P53. Pero, si hay una inactivación, mutación, silenciamiento de lo que es P19, P53 o P16, una célula progenitora temprana sí podría autorrenovarse. En cambio, una célula progenitora tardía no puede renovarse a pesar de que haya mutación o inactivación de estos tres genes. Entonces, lo que importa aquí y a lo que quiero llegar es que las células progenitoras tempranas podrían adquirir nuevamente funciones de una célula madre, pero solo las que son tempranas. Las células progenitoras tardías ya no pueden, a pesar de que muten, nuevamente tomar esas funciones o características de una célula madre. Y mencionaba también que las células progenitoras tempranas podrían, o sea, si adquirían esa característica de lo que es una célula madre, podrían expresar nuevamente lo que es el receptor 5 rico en la eucina. Entonces, ahora hablando propiamente de lo que son las células madre cancerosas. Entonces, las células madre son las células más longevas en muchos tejidos. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque lo que pasa es que en los, o sea, para que un tumor se den, deben de haber mutaciones secuenciales y acumularse este tipo de mutaciones. Pero, esto podría darse mucho más en una célula madre que lo que es en una célula, pues, ya diferenciada. Y entonces, esta célula madre, pues, si va acumulando todas estas mutaciones, pues, ya podría transferirlas tanto a otra célula madre en la autorrenovación, o podría expresarse en lo que es una célula progenitora. Entonces, ahorita vamos a hablar de lo que es el límite de Hyglic. Entonces, ¿por qué entramos con este tema del límite de Hyglic? Entonces, lo que pasa es que las células tienen un límite de división. Entonces, aquí están, aquí en las puntas podemos ver lo que son los telómeros. Entonces, cada vez que la célula se va dividiendo, entonces se va cortando lo que es el telómero. Y hasta el final, cuando el telómero, pues, se termina, la célula entra en lo que es senescencia, envejecimiento, y al final, pues, muere. Y esta es la forma en la que se limita la célula para dividirse. Entonces, esto es el por qué o cómo podríamos explicar que, o sea, porque hay muchos detractores de que el cáncer se origine en células madre. O sea, ahorita lo que estamos hablando son células madre cancerosas. Entonces, yo quisiera que ustedes se imaginaran la posibilidad de que una célula madre, pues, primero que nada, pues, ya tenemos lo que es la longevidad. Segundo, como es longeva, va acumulando mutaciones en ella misma. Tenemos, o sea, y una célula, si no hubieran células madre cancerosas en lo que son los tumores, una célula normal o diferenciada no podría soportar o sostener lo que son las tantas divisiones porque tienen lo que es el límite de high flick. En cambio, lo que es una célula madre, como tiene la autorrenovación, pues, no tendría este tipo de problema. Entonces, por eso es que hablamos de este límite, porque esto defiende la teoría de que pueden haber células madre cancerosas. Y aquí hablamos sobre la heterogeneidad de clonas que pueden haber en un mismo tumor. Entonces, si nos recordamos del esquema al inicio de que la célula madre, pues, puede dividirse tanto en células en autorrenovación como son las progenitoras y esta dividirse en más tipos de células. Entonces, esto también defiende o puede hacer que sea más sólida la teoría de que una célula madre pueda dividirse en múltiples clonas en un tumor. Entonces, porque cuando vemos a los tumores o las masas o las neoplasias tienen diferentes tipos, pues, de células en el mismo tumor. Entonces, eso también tiene que ver con lo que son las células madre cancerosas. Y entonces, ¿cuál es la importancia, pues, de que hayan células madre cancerosas en un tumor? Lo que pasa es que la terapia convencional para un tumor no siempre o la mayoría de veces no está dirigida a lo que son células madre cancerosas. ¿Por qué? Porque las células madre cancerosas son diferentes. O sea, ellas se recuerdan como muy bien, nos mostró el doctor Lengua, que era por medio de los radicales libres que las células madre cancerosas, que son los radicales libres, que son los radicales libres que no tienen la misma expresión en sus membranas, la misma expresión de genes o de, como le dijera yo, no se expresan ni son fenotípicamente igual que las demás células del cáncer. Entonces, cuando se le da una terapia convencional, puede, o sea, morirían las células que son normales, o sea, las células cancerosas normales, pero no morirían lo que es la célula madre cancerosa. Entonces, esa es la explicación de por qué algunos tumores pueden regresar. Entonces, aquí la importancia de esto es que uno tiene que tener en cuenta y estar consciente de la existencia de las células madre cancerosas y asimismo poder afectar tanto, o sea, con la terapia, tanto células madre cancerosas como lo que son las células cáncer convencionales. Entonces, esa es la importancia de cómo tratar y el porqué de este artículo. El tener en cuenta que pueden existir ese tipo de células y que son diferentes y que tienen vías de escape para la terapia convencional. Entonces, eso era lo que les traía para el día de hoy. Si tuvieran algún comentario o alguna duda. Sí, realmente este concepto es muy rico, muy, no está tanto de moda porque uno no escucha tanto hablar de esas células troncales, pero sí hay que tenerlas en cuenta y seguir investigando más, más sobre esto. Realmente es un buen artículo y es un buen tema como para meterse a lo molecular. Para mí estuvo muy bien, Jering. No sé si alguno de sus compañeros tendría alguna observación. Muchas gracias, doctor. Sí, sí, sí. No, seguimos con Mario. Solo que no puedo salir. No sé cómo salir. Ahí en compartir, dele. Ah, ok. Dejar de compartir. Ahí está. Bueno, buenas noches. Solo que... Ahí está. Vamos a discutir un artículo que fue publicado en el New England Journal of Medicine. El artículo es la publicación del estudio Taylor X, en el que se utilizó un ensayo de la expresión de 21 genes en cáncer de mama para guiar la quimioterapia adyuvante en estas pacientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar? ¿Por qué surgió la duda? ¿Cuáles son los grupos objetivos? El análisis estadístico y cuáles fueron las conclusiones de esto. Entonces, lo que pasa es que una de las presentaciones más frecuentes del cáncer de mama son los pacientes que tienen cáncer de mama HER2 negativo y que tienen receptores hormonales positivos. Y entonces, en estudios previos, utilizando este ensayo, este ensayo en una muestra somática del tumor, se había determinado, por ejemplo, que los pacientes que tenían un score de 10 puntos o menos no tenían beneficio de utilizar la quimioterapia adyuvante en este grupo específico de pacientes. A diferencia de los estudios previos, donde se había probado que la quimioterapia podía ofrecer algún beneficio y era indiscutible que cualquier paciente que tuviera un resultado mayor de 25 se beneficiaba de la quimioterapia. Pero lo que pasa es que casi el 69% de los pacientes que se presentan en este grupo, al momento del diagnóstico, presentan un score entre 11 al 25%. Entonces, quedaba la duda de los que no quedaban dentro de este grupo, por ejemplo, que incluso los estudios poblacionales estiman que más o menos entre un 50 hasta un 73% de los pacientes que tienen cáncer de mama GERD2 negativo y con receptores hormonales positivos, pueden tener un score de recurrencia entre 11 y 25. Entonces, ¿qué pasaba con este grupo? Entonces, se seleccionaron mujeres comprendidas entre 18 y 75 años que tenían receptores hormonales positivos, GERD2 negativo, y en la biopsia de nódulos no había ninguno positivo para tumor. Entonces, el objetivo primario era identificar cuál era la pena de sobrevivencia libre de enfermedad. Y para cumplir este objetivo se tomó en cuenta recurrencia que tuviera un segundo primario o que la paciente hubiera fallecido. Pero en todos los objetivos secundarios también se valoró el tiempo libre de recurrencia a distancia, el tiempo libre de recurrencia local o regional y la sobrevida global. Entonces, en el grupo de estudios se clasificaron a los pacientes en cuatro grupos y eran pacientes que tenían un score de 10 o menos, a los que se les administró terapia endocrina únicamente, pacientes que tenían un score mayor de 25, a los que se les administró quimioterapia y terapia endocrina, y al gran grupo que era 69%, que eran los que tenían un score de recurrencia entre 11 y 25, se randomizaron en dos grupos, a un grupo al que se les asignó terapia endocrina y a un grupo al que se les asoció la terapia endocrina más quimioterapia. Entonces, algunas características importantes del estudio era que el porcentaje de mujeres menores de 50 años era menor, pero los grupos, por ejemplo, entre los dos brazos más importantes del estudio, los porcentajes eran similares, y la otra cosa era que tanto las proporciones también eran similares para pacientes que eran premenopáusicas y posmenopáusicas, y en el apéndice se puede encontrar que estos grupos, al hacer el análisis comparativo, estos grupos eran similares. Bueno, no había una P que fuera significativa entre estos dos grupos, a diferencia de al compararlo con los brazos en los que tenía un score de 10 o menos, o los que tenía un score mayor de 25. Entonces, también podemos ver que algunos, por ejemplo, algunos de los pacientes que fueron excluidos del análisis, recibieron, por ejemplo, el grupo de endocrinoterapia, por distintas razones, en algún momento, recibieron adjudancia con quimioterapia, y estos, pues, fueron retirados del análisis final al analizar los dos grupos. Y la otra cosa es que aquí se usó la escala clínica de riesgo para valorar los pacientes también y ver si esto influía entre bajo y alto riesgo entre ambos grupos. Y el score de recurrencia clínica se basa en un principio del tamaño tumoral y la adherencia del grado histológico del tumor. Entonces, el tamaño era que fuera menor de 3 centímetros, menor de 2 centímetros y menor de 1 centímetro, para considerar lo que fuera bajo riesgo. Y entonces, el grado histológico del tumor debía ser, en este caso, si medía 3 centímetros, debía ser, por lo menos, tenía que tener, por lo menos tenía que tener, tenía que tener un grado de diferenciación del tumor bajo, si iba a medir 3 centímetros, intermedio, si iba a medir menos de 2 centímetros, y para que fuera clasificado siempre en la escala de bajo riesgo clínico, debía ser menos de 1 centímetro y tener un alto grado de diferenciación tumoral. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La primera cosa importante que se analizó de este estudio es que, indiscutiblemente, todos los pacientes que tenían un score de recurrencia, al valorar y que este score fuera de 70, tuviera más de 26 puntos, esto mostraba una diferencia estadísticamente significativa entre la población que tenía un menor score, siendo, para estos, la probabilidad de tener enfermedad invasiva, o sea, de no recaer, que fuera, queda el 75% en este grupo, y en los otros grupos era muy similar y no fue estadísticamente significativo para los otros grupos. Por lo que la primera cosa importante que demostró este estudio es que todos los pacientes que tenían un score de 26 o más puntos iban a ser considerados de alto riesgo, y ellos probablemente se iban a beneficiar de recibir la quimioterapia, como se había probado previamente, pero los otros grupos probablemente la sobrevida era muy, muy similar, independientemente, por ejemplo, la línea morada y la línea celestometrica, si se tocan, en los que se había recibido solo terapia endocrina o quimioterapia. Y la otra cosa es que, en el objetivo secundario que trataba de probar, si adicionar la quimioterapia podía disminuir la probabilidad de que los pacientes tuvieran recurrencia a distancia, pues el porcentaje también fue muy similar y fue estadísticamente no significativo. Ahora, como vemos, acá tenía una opción de 0.48. Entonces, para el objetivo primario, para los dos grupos de estudios, si vemos, el Hassel-Radio para esta población que comparaba a darle quimioterapia en este grupo de 11 a 25, fue de 1.08, y el intervalo de confianza, si vemos, contiene la unidad. Por lo tanto, desde ahí se asumía, aunque también tenía una P, que no era significativa de que no existió diferencia en este objetivo primario. Y, por ejemplo, tampoco repercutía el adicionar la quimioterapia para este grupo de pacientes, tampoco influía en recibir la quimioterapia si el paciente tenía enfermedad a distancia. Entonces, en el análisis por subgrupos, que esto es algo importante del estudio, era que primero si vemos en donde tengo el puntero, se ven, por ejemplo, los porcentajes a distintos tipos de score para el objetivo primario, que era en este caso sobre la enfermedad, y vemos que tanto la proporción para 5 años como para 9 años eran similares y no fueron estadísticamente significativos para los pacientes que tenían scores menor de 10, menor de 11, entre 11 y 25, pero cuando este score alcanzaba el 26, pues sí había variación entre los subgrupos, por lo tanto, se sigue con la misma conclusión de que este grupo se puede beneficiar de la quimioterapia. Y este principio se respetaba también para la enfermedad libre de recurrencia, para la enfermedad libre de recurrencia local o regional y no solo a distancia y para la sobrevida libre de la enfermedad. Entonces, algo interesante del análisis de subgrupos es que hubo ciertas diferencias al tratar de diferenciar el brazo B del brazo C, que el brazo B fueron los que recibieron solo endocrinoterapia y el brazo C eran los que recibían quimioterapia y endocrinoterapia con un score entre 11 y 25. Y vemos que la primera cosa interesante es que los pacientes, por ejemplo, que tenían un score entre 16 y 20, mostraron cierto beneficio de utilizar la quimioterapia en el análisis por subgrupos. Y la otra cosa es que los pacientes que tenían menos de 50 años, en algún momento, mostraron un beneficio de recibir quimioterapia, siempre y cuando alcanzaran algunas características que son las propongentes que se obtuvieron para que este análisis finalmente tuviera conclusión. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que demostró este estudio? Lo primero fue que los pacientes que tenían 50 años o más, independientemente de todas las demás variables que se investigaron, como que los pacientes tuvieran, por ejemplo, independientemente del tipo de terapia hormonal que recibieron, independientemente del tipo de quimioterapia que se utilizó, independientemente de si eran de bajo o alto riesgo, todos los pacientes que tenían 50 años o más, todos tenían una recurrencia menor, siempre y cuando el score alcanzara los 26 puntos, si estos pacientes se iban a beneficiar siempre de agregar a la ayudancia a la quimioterapia. Y la otra cosa importante es que si los pacientes tenían menos de 50, el valor de corte, para valorar que el paciente es de alto riesgo, es de 15. Bueno, por lo tanto, las dos conclusiones importantes de este estudio era que para esta fecha, que si los pacientes, por ejemplo, tienen un tumor o un cáncer de mama, que sea GER2 negativo, que tenga receptores hormonales positivos y que al mismo tiempo no tengan enfermedad ganglionar, que sean negativos para enfermedad ganglionar, si los pacientes tienen 50 años o más y tienen un score de recurrencia mayor de 26, por este tipo de análisis de 21 genes, entonces el paciente es candidato a recibir quimioterapia adyuvante asociada a la terapia hormonal. Bueno, sin embargo, si la paciente tiene menos de 50 años, el score para valorar, o sea, el score de recurrencia para valorar, en este caso, diferir la quimioterapia, debería hacer de que esta paciente, por lo menos, debería tener menos de 15 puntos para dejarla sola en terapia adyuvante como hormonoterapia. Y pues, eso era lo que, esas eran como las, eso era como lo rescatable, pero no sé si quieren que discutemos algo más con relación a este estudio. Mario. Ajá. ¿Cuál es lo más importante en los receptores? ¿El de estrógenos o el de progesterona? ¿Cuál es el que tiene mayor relevancia al momento de poder decidir terapia endocrina? ¿O los dos son iguales? ¿O no hay ninguna diferencia? Fíjense que en el análisis de sus grupos, aquí fue, o sea, aquí fue indistinto, pero la expresión, o sea, la expresión de, la expresión de los pacientes que tenían, que tenían receptores de hormonal, receptores hormonales, era mayor, o sea, era, el porcentaje era mayor a expresar receptores de estrógenos que de progesterona. Pero, entonces, pasando mañana, se diría que los de estrógenos, pero no estoy seguro. Sí, es correcto, Mario. Si una paciente no expresa receptores de estrógenos, es una paciente que no va a tener tanta predicción o factor predictivo para la terapia hormonal. O sea, el factor que más, que más influye en la respuesta hormonal es el de estrógenos. Sí, pues. O sea, hasta es un factor de mal pronóstico en el caso de que una paciente va a tener una más, más agresividad la lesión que una paciente que no expresa los receptores de estrógenos positivos. A mí me llamó bastante la atención en el análisis de su grupo, en el que vieron a las mujeres menores de 50 años premenopáusicas y que tenían el score de 16 a 20, de que en ellas, si el riesgo clínico era alto, supongamos que era un tumor menor de un centímetro, pero de alto grado, o sea, poco diferenciado en ellas, sí se beneficiaban más del, de la, de la quimio. Acábala en el, en la piquita de Forrest Plot, sale, acábala ahí en esa, en esa diapositiva que, que tenés puesta. Entonces, ahí comentaban de que, más que la quimio como tal, era secundario a la menopausia precoz que causaba la quimioterapia, o sea, la exposición, la menor exposición temporal a estrógenos, que causa la quimioterapia, influía en la disminución del riesgo, más que la quimio como tal. Entonces, eso me pareció, curioso. Sí, pero eso es un poco abatible, desde el punto de vista, que por ejemplo, si, si regresamos también a este Forrest Plot, por ejemplo, que el paciente tenga, por ejemplo, en este Forrest Plot es el que se basa, por ejemplo, al, el respecto de ofrecerles quimioterapia a los pacientes que son, que tienen menos de 50 años, y tienen un score mayor de, si tienen un score mayor de 15. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, tener un score entre 25 y 21, no hizo ninguna diferencia al utilizar la quimioterapia. Pero dado que, entonces, una de las cosas, por ejemplo, por las que fue, por las que este estudio, o una de las limitaciones de este estudio, es que, cuando vemos, por ejemplo, la distribución de subgrupos, los que, con respecto, por ejemplo, a los grupos que eran de bajo o de alto riesgo ya establecidos, los dos grupos son mucho más pequeños, en comparación con el gran volumen de pacientes que tuvieron el score entre 11 a 25, ¿verdad? Entonces, eso podría atender a que en algún momento, por ejemplo, las proporciones de los grupos puedan inferir en el análisis. Incluso, este estudio tuvo una limitación importante, y es que, por ejemplo, para poder calcular una muestra, por ejemplo, para poder basarnos en el cálculo de una muestra, se necesita determinar un tipo de medida estadística en la que nosotros, en la que se pueda aceptar, por ejemplo, de cuánto tiene que ser el beneficio, cuántos eventos de recaída debería de haber, para poder tomar, para poder concluir de que el estudio ya finalizó. Y en el caso de esto, por ejemplo, se estimó que los pacientes iban a tener una, un mal apego a la terapia endocrina, pero que los que iban a tener un mal apego a la terapia endocrina, iban a ser del 5%, pero esto tuvo que ser extendido, porque lo que pasa es que el mal apego, el mal apego aumentó, fue incluso casi que del 12%, entonces, por eso, hubo que hacer un reajuste, hasta que se alcanzaron más o menos los 900 casos, que era lo que se necesitaba, para poder valorar que ambos brazos eran iguales, transcurrido pues este tiempo, bueno. Sí, desafortunadamente no vemos tan frecuentemente este tipo de tumores, porque como ustedes sabrán, el 80% de los nuestros son tumores localmente avanzados, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Yo les he platicado que uno los puede, los puede pedir, pagarlos, les envían el contenedor, y uno puede enviar a realizarles el examen, porque cuando uno está trabajando en lo privado, pues estos tumores son más frecuentes, y en realidad querer tomar la decisión, solo en base a los criterios clínicos, del tamaño de la edad, no es tan adecuado, y algunas veces los pacientes terminan con quimioterapia sin necesitarla. Entonces, media vez se puede, siempre hay que tenerlo en cuenta. Hay otras plataformas, en Europa, eso se llama Print, hay otra Pan50 también, que eso se relaciona más con los tumores ER2, pero hay varias plataformas que uno pudiera usar, y hay que mantenerlas en mente siempre, para ver si la quimioterapia en realidad les va a ofrecer alguna ventaja a los pacientes. Ahora, aquí, cuando nos queda uno de estos, y no tenemos la posibilidad de obtener ninguna de estas firmas génicas o plataformas, pues uno toma más como los factores clínicos clásicos, y si es premenopáusica, ya le va a uno dando, o si es una persona posmenopáusica, le puede uno también agregar los dos, la quimioterapia y la hormona, ¿verdad? Pero, pero siempre hay que procurar afinar más el diagnóstico. No sé si tienes algún otro comentario, doctor Rich. Sí, gracias, doctor. Sería bueno para una tarea, doctor, que alguien presentara que cuál era la diferencia entre un MamaPrint contra un Oncotype, porque una de las ventajas del Oncotype es que solo son 21 genes, en cambio el MamaPrint pues tiene más genes, y solo clasifica en bajo y alto riesgo. Es también una de las diferencias que hacen un poquito mejor usado o más validado el MamaPrint. Entonces, sería bueno que lo presentaran como en tarea para la siguiente tarea, para poder diferenciar. ¿Lo presento yo? No sé para cuándo. Cuando te toque entonces, porque sería una excelente tarea para saber cuál es la mejor plataforma en base a la evidencia. Entre MamaPrint y Oncotype, ¿sabes? Sí. ¿Y cuál es la que se utiliza más, por ejemplo? Como dijo el doctor, el Oncotype se utiliza más en Estados Unidos y MamaPrint se utiliza en Europa. Entonces, ¿por cuál es la diferencia de esa o si solo es comercial o no? Entonces, ahí sí que la pregunta tiene que ser bastante validada en base a la evidencia clínica. Lo que estaba viendo es que las 10 de la ASCO, la NCCN y eso, todo se va a acercar en el Oncotype. Sí, igualmente con la... Sí, cualquiera de las dos se puede hacer, media vez se pague, ya, ya se manda y se obtienen los resultados. Yo les quería decir algunos anuncios. No sé si hay alguna otra otra... comentario respecto a los artículos, artículos interesantes. Ahí está. Bueno, lo primero es que mañana a las 5 vamos a tener, vamos a seguirle dando a lo del coronavirus. Sobre todo que cada vez ya estamos entrando a la parte de la diseminación exponencial. Entonces, para no meter las patas como el del Rudberg, vamos a ver la doctora Vilma García, que es dermatóloga, va a tener 15 minutos para hablar de aspectos dermatológicos del paciente infectado con COVID-19. El radiólogo que es Edi Rodríguez, que es el jefe de radiología del Hospital de Accidentes, va a seguir con la interpretación de los agros radiológicos en pacientes con COVID-19. El patólogo que es Ricardo Salvador, va a hablar en 15 minutos también del manejo del cadáver de pacientes con COVID-19. y César Caballeros va a hablar de las manifestaciones cardiológicas del paciente con COVID. Eso vamos a empezar a las 5, porque los de medicina interna tienen actividad a las 7 del posgrado de AIDS. Entonces, hay que realmente ya cada vez nos vamos a estar infectando más, entonces, creo que es una buena opción de mantenernos ahí al día y que no se nos pasen esos detalles para para volvernos famosos en las redes. Está bien, doctor, esa reunión es en Webex o es por Zoom? Va a ser por Zoom. Bueno, mañana también es la discusión de... ¿De? Perdón, mañana también es la discusión del artículo con la doctora Domínguez. Sí, pero con Ea vamos a seguir siempre a la hora de las 6 y media. 6 y media, perfecto. Vamos a empezar a decir con esta discusión. y ahora con lo de los casos que les había pedido la doctora Karen pues ya me platicó del caso, ya vimos qué objetivos necesitamos que se toquen. Con Mario también ya vimos que es un paciente con HIV que ha tenido cáncer de testículo, cáncer de margen anal, que eran tres cánceres o dos, no recuerdo. Y no sé ustedes cuáles tienen, Luis. Interesante, interesante. Pacientes con hepatocarcinoma sobre el jueves vi uno. Es un señor de 69 años que que le votó con con hepatocarcinoma diagnosticado por por imagen con metástasis pulmonares y además de las hepáticas. Entonces está con tratamiento con sorafenil desde hace qué, un año y ocho meses, pero aparte de eso no tiene mayor relevancia. Ahí estábamos hablando con la doctora. Pero pero a vos es paciente con cáncer gástrico. Ah, con gástrico. Sí, sí, hay cáncer gástrico. Entonces voy a buscar uno mañana. Sí, puedes ver si tenés anotado alguno de esos pacientes que les hemos dado quimio o neoyuvante. Sí, tengo una que vi el jueves de la semana pasada. Ahí tengo foto y todo de ella. Voy a buscarla. Y con la doctora Chalice de hepatocarcinoma. Sí, es un paciente masculino que no procesa ninguna religión, administrador de empresas y que trabaja en ventas quien fue conocido en el seguro social desde el 2013. Entonces, la historia del paciente es que había iniciado con dolor abdominal intenso que se había irradiado hacia espalda. Le realizaron una tomografía y evidenciaron unas lesiones nodulares a las cuales le realizaron biopsia. el informe de la patología fue un hepatocarcinoma tipo sólido pseudoglandular. Entonces, por lo privado fue evaluado por el cirujano y él concluyó que no era candidato a tratamiento quirúrgico. Entonces, de forma privada inició Zorafenib. Ya con el tratamiento instaurado llegó al seguro social por medio de amparo, ¿verdad? Se empezó, continuó el tratamiento con nosotros y pues de acuerdo a criterios de resistencia se ha mantenido con una enfermedad estable a través del tiempo y lo interesante del caso es el tiempo que lleva de tratamiento con Zorafenib que son los 84 meses. ¿Cómo se llama? ¿Eres el arqueólogo con Sida, no? No, es ¿cómo se llama? Don Sergio Montenegro es un paciente chinito. De hecho, en el 2017 usó la clínica de tumores para ver si dábamos algún otro si era factible darle una quimioembolización. pero en clínica de tumores se determinó que no y se ha continuado con el tratamiento y pues en realidad la enfermedad ha estado estable. Creo que es el paciente que más tiempo lleva en Zorafenib en autonomía actualmente. ¿Qué le pudiéramos sacar a ese? No tiene trombo. No tiene trombo, fíjese. Tengo otros con trombo intratumorales pero ya fallecieron. Pero el tiempo que lleva es espectacular. trombo se le había mandado los tratamientos y todo pero no sé qué más quiera usted. No he visto otro. No tiene trombo intratumorales. No, no, otro otro caso. Pues de patocarcinoma porque como me dijo que pues que fuera interesante porque digamos si tenemos yo tengo dos pacientes que tienen trombos intratumorales pero llevan con Zorafenib que hay unos tres meses de tratamiento. Y ese señor tiene tiene cirrosis. No. Bueno solo que presente qué factores diferencian de los resultados entre hepatocarcinoma con cirrosis y sin cirrosis. y ahí lo otro sería cuáles serían como la evaluación pre quirúrgica de pacientes para ver cuáles son operables y quiénes no cuáles serían los criterios de criterios de cirugía para sí entonces la idea es que de eso sean discusiones propiamente de residentes de van a participar los radioterapia y los de cirugía oncológica del INCAM con nosotros para discutir los casos nosotros vamos a preparar un resumen de los casos bien documentados con imágenes y entonces vamos a tener invitado de para que presente el caso que les vamos a comentar y ellos van a ir formulando las preguntas que consideren y no son preguntas hacia quemarropa y entonces vamos al residente que ellos escojan para participar también le vamos a dar el caso para que se comente bien realmente no se trata de demostrar lo que no saben sino que más bien la forma de ir pensando en grupo para ir formulando criterios y conocer cómo es que piensan los demás especialidades entonces perdone la revisión me enfoco más en criterios para valorar cirugía digamos en este caso sí sí esa va a ser como de las preguntas que se van a hacer que los casos no llevan ustedes van a hacer como el resumen la evolución pero no se va a hacer como una presentación propiamente sino lo que se vaya discutiendo con respecto a cada residente doctor cirujano de oncólogo cuáles son los criterios que tomar usted en cuenta para ver si el paciente es resecable o no y ya él me va a decir y luego la otra pregunta sería doctor de radioterapia qué criterios o si existe alguna indicación para radiar un hígado o doctor de cirujo onco prefiere usted darle quimio neoayuvante a un paciente operar un paciente después de quimio neoayuvante de la unión cardioesofágica o se sentiría más tranquilo darles quimio radio y luego operarlos y doctor Arellana a ver qué opina de qué esquema de quimioterapia es mejor la qué esquema de quimioterapia neoayuvante es mejor o si le damos mejor ayuvante que neo o si el tratamiento ayuvante con quimio y radioterapia es mejor ese es como el tipo de preguntas que se van haciendo del paciente de los casos y vamos a procurar que sea como una actividad al mes pero para que vayan ya pensándole uno o dos casos al mes ok está bien ahí estamos ok bueno entonces ahí nos veríamos mañana a las 5 doctor rick si te voy a mandar la invitación gracias gracias feliz noche bueno pues buenas noches feliz noche adiós feliz noche buenas noches gracias 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 Gracias.